Bienvenidos a Contacto 60, Tatiana Ramírez les saluda desde Barrio Los Ángeles de Alvarado. Debido a las pequeñas erupciones que ha producido el volcán Turrialba, la Caja Costarricense del Seguro Social alistó equipos de atención básica en poblados cercanos al Coloso. La Caja Costarricense del Seguro Social anunció tener preparados seis equipos básicos de atención básica de salud para que se desplacen a Santa Cruz y Santa Rosa de Turrialba en caso de que se produzca una emergencia con las erupciones volcánicas que se están presentando en la zona. La institución tiene un representante en la Comisión Cantonal de Emergencia, donde se están monitoreando permanentemente las condiciones del volcán Turrialba. Estos equipos humanos, compuestos por médicos, personal de enfermería y asistentes técnicos de atención integral en salud, llevarán insumos básicos para la atención de pacientes amarillos y los pacientes más afectados serán estabilizados y trasladados a centros médicos de mayor complejidad según su estado de salud. La autoridad de la Caja Costarricense del Seguro Social insistió en la necesidad de evitar la sobreexposición a las cenizas, especialmente de personas con problemas respiratorios. Desde el sector de Barrio Los Ángeles de Alvarado, les informó Tatiana Ramírez para Contacto 60.